Un palutena, palutena... Hubo una que sacaron palutena, mira ahora por ejemplo está repitiendo el final, la dos primeras de la Winter Final, que eran Bayonetta de Nouten, el Bowser Redgrove Nouten, la Bayonetta de Rallo y el Pozzolo Lo que pasa es que en la última partida Fox cambió a Pikachu y se le pasó esa partida un poco más calmado Me parece que van a campo es una pista que en principio le viene bien a todo, la que se le puede venir bien a Buzz yo creo que es una pista estática muy pequeña, a lo mejor para Quad para volar como pan Lo más importante de este campo para mi es que es muy estrecho, muy estrecho No te da tiempo para pensar, son dos personajes que dos Bayonetta tío, la parte de las hipos que está mal hecha ¿Por qué que hay hipos de Bayonetta no está mal hecha? Y te lo puedes tío, que te come un beso ahí en el mercado Pero bueno, los primeros compases de la pista parece que el tipo rojo es el que peor ha salido un poco preparado ya que Trallon como de nuevo también suele mantener muy bien sin rapidez la vida parece que es algo que ha llevado siendo Trallon todas Sí, yo lo que me he fijado cuando va contra él es que eso que está hacía muy bien algo que no hace tanto por ejemplo, si Trallon no puede comparar la pista de Perceta no lo ha podido volver seguramente pero ya la segunda ya no no lleva, no lleva, no lleva si, si, seguramente lleva ahí en la pipa Vemos como la esquina de Battlefield viste, dejó Bayonetta ahí en la esquina cuando volvió y no consiguió volver que tiene salto intentó salvarle a su compañero pero estuvieron atentos ambos, entonces vemos por este tipo, ¿no? y Planta se cae sin salto esto la ha pasado en la anterior parte le pasó en la Winner Final pero que pudo remontar la partida pero esta ha departado ando mirando muy bien el escenario ambos ahora mismo, te das cuenta por cada lado pero se va a ir ahí joder, ojo bueno, sí, son 4 vidas contra 3 pero bueno, como decía al menos el número de esto que está igualado vamos a ver está igualado, tiene una vida al menos cierto, cierto, cierto que Bayonetta ha perdido toca 7% que es algo que hay que decir que pasó ante la Winner Final pero le pasó con el equipo en ventaja esta vez ha pasado con el equipo en desventaja y ha aumentado más esa desventaja yo creo que pinta que tal pero bueno ellos están en el Winner tienen tienen que ganar 6 partidas si, si, si son los atracos que pero es la buena adaptación es el compact es posible, todo es fácil y bueno, coge vidas con partidas tiene un tabu seré una clara cada situación un poco complicada, ¿no? o sea, de 17 puede haber un podría haber sido un poco por su tal que tendría perdido el file eeeeh y murió atraco Bayonetta bueno, atraco y quizás atraco estaba con desventaja bueno, pero es un combo de los que no te puedes escapar a fin te faltan un atraco atraco es cuando te matan en un buen desventaja o que te roban, es injusto, ¿no? en plan también es injusto a que yo esté arriba y me digan no puedo hacer nada es más de ahí hacia abajo es más de ahí hacia abajo por supuesto que si te cogen el centro ¿tú un combo? 4 stocks 4 stocks eso ha sido ya, pero bueno estaba ya uno contra cuatro yo creo que no sé si la habíamos perdida estaría bueno, aquí Tralos y Bra ganan el punto que en el caso de no ganar la winner final es el punto de de la satisfacción de decirle nos ganaron la winner final pero ya tenemos unos 2 puntitos hombre, yo creo que esto puede ir bien o sea cuando decíamos antes yo lo vuelo o sea, han ganado por 4 stocks por equipo puede que se viniera un poco abajo después de los fallos y por eso se fuera todo un poco escalonado y ahora en principio veremos cómo avanza ¿no? como ha ido la adaptación pero yo veo muy bien a Fernando Nieto es lo que yo te decía cuando te adaptas cuando ya tienes un par de partidas tiene menor capacidad de adaptación vamos a ver vamos a ver así que el momento básicamente a Boos y a atracos de Bayonetta y a Boos y a Fox con sus perseguiciones de White que tiene una famosa aquí los distopan a volar esta clara va a durar menos que o no o no o no sobrevolando con Boos y con Bayonetta y Fox mira, mira, mira este es más de 19 segundos que te dije y dices que no lo mató por encima o sea que da igual que fue en la boca claro, claro si es la madre estamos haciendo el guapo vamos a hacer más en la boca Boos y es una rosa lo ha dejado como la espalda de mi orilla o el baile iban loco a que la pobre no lo podía ni se le da un poco más y no lo curo ya te imaginas así se así venga continuará vamos a ver si consigue la chileguera y vientalo si bien bueno si no consigue volver ha esperado mucho planta para castigar eso posiblemente que con un poquito menos yo incluso creo que sobrevolando medio cargarlo era suficiente para total se pasó a cargarlo si se pasó mucho se pasó a descargarlo bueno ahí le manda fuera y bueno y bueno como decía 3 vidas alucinante para mantener la vida alucinante es la verdad es digna de 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 eso se recompensa mucho si y ahora ven si el de la de la de la de si si es muy bueno bueno vemos ahora más planta y más alto no le hizo nada es ojo por ojo y diente por diente pero bueno es la tercera vida no duele tanto claro 150 años estuvo bien aguantado pero la ventaja es se ve se ve la ventaja y como sigue a mi por ese que evita la persecución de w la consigue salir debajo si no se conviene mucho porcentaje no puede hacer otro jp la verdad que no tiene complicadísimos grabando para volver al escenario sigue pero aún 125 se coge vida pero la vida se cae en 4 vidas se la coge pero siempre se lo más complicado no igualmente igualmente tiene que quitar cuatro vientos de los dos imposible o sea bueno no voy a decir imposible bueno ha amortizado un poco la vida buen techa ahí de cross de nuevo está 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 hubo otro techa dicho que no se lo hubo por el lugo eh pero alguien techeo tras los a-como de como te comentaba tiene su bueno ahora mismo el traio o sea tienen tiene y bueno también pero no se queda una mía dan los dos por tres y no es eso sin los buses tienen una mía todavía ooooh whataf tío ese estrobo es una locura hay que tener mucho cuidado si bueno esto ya el serba para Bayoneta uy pero se suicida bueno no se queda sin recursos claro bueno y ahora está ahí escenaire bueno ahí se guardó bien el salto pero tiene que hacerlo muy bien yo creo que yo creo que volvería, ve arriba salto ve arriba hombre yo creo que la basa no... yo creo que si juega bien lo esperado lo esperado yo creo que sabe que se está jugando que aquí puede incrementar ahora ya creo que está por... está un poco nervioso ahora, vamos a ver si deja caer vuelve bien, vuelve con el salto yo creo que Brandon ahora mismo debería estar tranquilito, no debería arriesgarse a... es difícil, es difícil yo estaría nervioso uy 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 uy... justamente por el... ahora tiene que... tiene que... tiene que dejarse... pero no, lo matara, lo matara si, vaya mierda loco No tiene sentido que un jab mate en este juego No tiene sentido, el jab tiene que ser como un recurso Es que no tiene sentido Si, si, claro que mata, pero no esta bien Osea que un jab te mate, no esta bien Si, puede que... pero no se El jab debería ser para quitarte de encima Si, no para matarte Y menos el de Bayonetta Es tan fácil, que tiene una frame mata Uy, te pillo por fuera Sale muy rápido El de Bayonetta sale frame 5 El de Bayonetta sale frame 6 pero sin matar Obvio, el de Bayonetta si sale frame 1 también Más para que llamamos Ya de por si Ya de por si Yo todavía recuerdo cuando la gente se que... ¿Cuánto sube? 20% Como te vas a poner un jab que es true 20% frame 1 Entonces solo harías jab si fuera Bayonetta Yo no haría otra cosa Y después estaba cuando el jab de líder mate Que el jab de líder mate que se le fuera como un día 7 y 8 Pero el líder mate ha jodido Quieres coger... dale al recovery Coge la recovery a ver que pasa Y que encima que ese no te puede salir Con el de... con el delito No puedes hacer mati-day y escaparte Buen intento ahí de Brando... No me vuelen a campo de batalla eh Han vuelto a campo de batalla Donde Brando y Trallo consiguen su primer punto No sé si a lo mejor se sentirán más cómodos aquí Me parece bueno Los primeros pasos parece que van igualadas cosas Buen tech Buen tech Buen tech eso la verdad A mi no me lo pareció sinceramente eh Fue un relote Me da que nooo... Pero... yo sé si no nos parece... Es una cosa rara... Parece que a Brando se le ha ido un poco la pizza Buen pibocrap ahí Buena pinta... Es lo que tengo en serio No se está arreglando mucho a mi el porcentaje Y no debería No se está cuidando bien la vida Y ha gastado todos los recursos de Time Witch Tiene que esperar un poquito para que recargue Y bueno... quitando el stock que ha perdido Brando O el porcentaje del Trallo Es equiparable a los 2 Si se mantiene Win Se va a ir ahí muy optimista Pero sorpresivo Podría haberle costado la vida al Trallo Buena leída ahí de Filtr Buena Y bueno déjalo todos con una clara ventaja de una vida De una vida Y posiblemente Brando... Bueno Brando puede ser grande Pero si no tiene salto Y no tiene salto Me parece que esta muy abajo No bueno Estas cometiendo muchos errores Ahora sus 3 vidas contra 5 Si pero consiguió quitar solo este rato Vamos a ver si lo mantiene Si lo anterior... Tiene el stock Tiene rage Vos ahora mismo una mole de matar No puedes dejarte No puedes dejarlo Buen Buen Hace 25 Pero bueno... Lo mató a 65 Y en 2 Que tiene Es una pasada Es una madera que esta aguanta espectacularmente ahora mismo Por 2 Aguantado Y... Esta partida de aquí Hubo... Bueno... Es 4 vidas contra 2 Igualmente... Están muy cómodos Ahora mismo están muy cómodos Y... Además... Y... Y... Bueno... Esto es un 2 contra 2 Y... Esto ha ido por vista de ellos Que feo Bueno... Tienen que jugar... Tienen que jugar ahora Tralo muy bien contra un Bayonetta Ese mantuvo muy bien contra nosotros Igualmente... Teníamos una ventaja de 4 Tops Y... En un momento se vino abajo Pero claro... Ahora... Pero... Pero claro... En campo de batalla... Mira el campo que tiene para trabajar En campo de batalla y mira los personajes que son Tiene un personaje que un grab Se recone en la mitad de campo básicamente Y después... Yo creo que es el mismo que yo Un Bayonetta Y después... Bueno ahí... No... Consigue combinarla atrás No... Se fuiste ahí Y... Y... No... Bueno... Son 4 blades Tienen mucho trabajo Pero... Si... Es muy difícil Porque si... Está sacando... Está sacando los dientes No... Desaito ahí... Parece que fue un biclic por lo que escuché Pero... Biclic! Clic! Soto posiciona... A... A un punto! de conseguir el torneo de Steam aquí en Game to City el primer Game City el primer Game City y bueno, veremos si ahora mantienen personajes si, antes te preguntaba que personajes fueron y esta vez han mantenido todo el set en el mismo combinación habiendo que ambos jugadores juegan varios personajes, Brandon jugó palutena aparte de Pikachu antes, me pareció verlo pero no sé si se lo planteará sacarlo ahora posiblemente no, pero bueno es una opción Pikachu si puede que lo veamos antes que le fue bien Pikachu si, le fue bien consiguieron una partida, lo que pasa es que después en la siguiente partida perdieron lo sacó contra Vertupack si, pues a lo mejor ahora que está en la última se vende el cambio desesperado porque están al último el último Game, perdón, si pierden del torneo tienen que ganar 6 partidas tienen que ganar 5 puede pegar como la cara de Platyman Z pero primero tiene que ganar 2 seguidas además ahora y después 3 2 seguidas primero que es importante porque aunque ganen esta, luego ellos tienen ventaja de Counterpicking claro y... no sé pero bueno, la ventaja de... si, el escenario no les está dando tanta ventaja fíjate que recogieron un Battlefield lo están buscando en la ventaja de campo no, es Teams y... con los personajes que tienen, Battlefield tampoco me parece que van a mantener personajes y pues se puede ver tranquilamente la tranquilidad de Platyman Z la diferencia, ¿no? la diferencia, ¿sabes? tú la cara de blanco la ves tensa después ves a este que está todo tranquilote todo padre, ¿sabes? porque siempre es igual siempre es igual el tralo no ha cambiado mucho pero los de arriba son bueno, vamos a ver si mantiene el personaje hola esta guapa la verdad bueno, parece que van a ir a campo otra vez tres pues sí, posiblemente la última partida uno ves, mismo escenario misma gente que no han golpeado nada y ganaron la última partida o sea que no perfectamente pueden no han estado muy... y ahora ninguna ni ha parecido que han sido palmerados ahí ahora mismo parece que el que menos ha sufrido ha sido... bueno, un torsino ahí pues no lo consiguió hacer pero bueno no aceptó cuál es el que más porcentaje ha conseguido a Fox no sé qué raro sí entra bien fuera y sigue intentando hacer el guard de ahí acro mantiene muy la confusión de tralo ¿no? porque se funciona tralo sí, es lo que te comentaba o sea muy bien con el baile hay personas que te permiten esas cosas y la publican muy bien la verdad o sea muy bien o sea muy bien y es algo que tiene tralo sobre todo como un joven y que sabe mantener muy bien la cultura de la vida no es como alguien como gran que se desespera y eso no hay contra atendiendo claro cuando te quedas dos contra uno es... muy difícil no es así no me pasan Witten ahí prácticamente la partida se decide cuando a otro es más ahí descarado sí, sí, sí viejo mira, te lo vas a coger pan toma sí, está caminando muy bien vamos a ver bueno esto deja si lo vuelve si lo vuelve si lo vuelve que te ayuda a detrarlos pero no consigue ayudarle eh... sí, entonces por ahora esto encarra un poco la del torneo de los... claro, teniendo en cuenta que haga punto de ganar pues la finalidad ahora mismo no puede ser ese buen margen lo dio pero... lo tenía que ver aquí con... traga poco ahí como... y ojo con una EY que... FOSET ahora mismo es una mole de destrucción tía que está subiendo pucs mira como es una pasada toma y otra vez es que es una pasada tío y es el campo tío es el Tiger la sabía la veía la veía cogió muy bien ese frame puni de dos frames y... bueno tres vidas contra cinco está está meten un baseline ahí casi se consigue llevarse la vida de Tralo eso es bota vale cuatro vidas contra tres y Tralo pero... el porcentaje de Tralo tiene que jugar muy tranquilo tiene que jugar tiene que conservar esa vida como decíamos que jugué uuuh no te estresas no te estresas no te echeo no viste que hice un light dodge este juego se vio perfectamente bueno pero no se si puede mejor en el techeal porque esa esquina es muy peligrosa si te quedas ahí en la esquina esa a ver si no puedo volver está desesperando mucho ahí eso esto ya esto ha sido todo por hoy señores Brandon se los tiene que quitar tres stocks ¿tres? tiene que quitar cuatro cuatro perdón que no... en el cuarto stock así que nada suerte Brandon uno por... pero mira quién sabe si hace fruto de ahora muy bien va a intentar matarlo aunque se suicida pero... se acaban de quitar la vida entre ellos y se acaban de quitar la vida creo... 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 pero... pero... nooo bueno en la buena los ganadores del primer mensual torneo de teams de GymCity Plante y Maceta si que se puede decir ese nombre pero son los famosos ¿te imaginas que en un momento que ese... hubiese sido un stock tío? los dos a un stock uuuh hubiera sido... yo... bueno... decía que quería que siguieran que hicieran rents y todo eso pero son las 3 y 20 no han almorzado así que... no... son las 3 y 20 tiene una hora de más ah esta adelantado eh? si pero... se hubiera alargado mucho por una parte me alegro que había acabado ya pero no se lo diga nadie esta en streaming